A esas chicas alegres de la calle Que derraman perfumes en la noche Con las alas abiertas por si hay alguien para invitarlas a alcanzar La luna Mariposas de escarcha, de cristal, javiota sin rumbo que al pasar Te miras Samaritanas del amor que van dejando el corazón Entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín Fue la penumbra de un burdel de madrugada Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor El alma Samaritanas del amor que van dejando el corazón Entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín Fue la penumbra de un burdel de madrugada Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor El alma Oye costellita bonita, costellita hermosa Seguimos recordando Como hay que ilusiones Se ve mejor, se ve mejor, se ve mejor Costellita bonita, con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no dejarte Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y no me ilusiones con la mano para arriba Y las palmas arriba Y ahora hay que ir a ese delincuente No hay que ir a producciones Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro No hay un señor que me tienda la mano Ni un tribunal que me tienda la mano Ni un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido Delito como el que yo he cometido Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Y nos vamos recorriendo todo el Perú y el mundo Con los Zucánez y Doguayti Producciones ¿O no? Somos ustedes Rico sabor para ti Guayti Producciones Y una Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!